Bueno, muchísimas gracias a Rufino por la presentación tan buena que me ha hecho. Os quería dar las gracias a todos por haber venido a verme, sobre todo teniendo en cuenta que hoy hay otras muchas actividades en Mérida. Y también me gustaría felicitar a la sociedad científica porque no solo por acercarte temas que normalmente son académicos a la sociedad civil, sino también por permitir que personas jóvenes vengamos a explicar estos temas porque, por desgracia, en el mundo universitario no se nos suelen dar muchas oportunidades. Entonces, como supongo que Juan de Obando es desconocido para la mayoría de la gente, voy a empezar la presentación hablando de su familia, que son los Obandos de Cáceres. Bueno, la llegada de esta familia Cáceres, de los Obandos, se remonta a la Baja de las Medias, llegan procedentes de Galicia a mitad del siglo XIV y enseguida ganan fama entre la nobleza rural de la zona por la guerra de sucesión castellana, que fue la que enfrentó a la futura Isabel la Católica contra Juana la Beltraneja. El primer personaje célebre dentro de los Obandos del que tenemos noticias fue el capitán Diego de Obando, que fue el primero en portar el apellido. Diego de Obando va a participar en esta guerra de sucesión y se va a ganar el favor de Isabel y de Fernando porque obtiene importantes victorias militares, sobre todo en la batalla de toro contra los portugueses. Por esta razón, ha habido cronistas que nos han dicho que hay una frase que se atribuye a Isabel la Católica que decía que Extremadura siempre iba a estar muy bien defendida si estaba don Juan de Sande en Plasencia, don Diego de Obando en Cáceres y don Luis de Chávez en Trujillo. Aunque el capitán y su familia no van a formar parte de los grandes terratenientes de la zona, sí que gozan de mucho prestigio entre la familia rural y de hecho tienen una actividad intensa. Ellos residen dentro de los muros de Cáceres, tienen casas de campo en el término municipal y realizan transacciones comerciales con mercaderes castellanos e italianos. Además, también son miembros del consejo local en Cáceres y conciertan matrimonios. Este va a ser el caso del propio matrimonio del capitán Diego de Obando que se va a casar con Isabel Flores. Isabel Flores era la camarera mayor de la reina católica y además, por lo que he podido ver, también era pariente lejana de Hernán Cortés. Bueno, fruto de este matrimonio van a nacer cinco hijos, pero los tres más célebres son los que tenemos ahí. Por una parte, el comendador Hernando de Obando, que tiene en la ciudad de Cáceres este palacio de aquí, el palacio de Hernando de Obando, en la plaza de Santa María. Hernando de Obando estaba casado con una noble muy prestigiosa que era Doña Mencía de Ulloa y fruto de este enlace se construyó este palacio renacentista que creo que data de 1519, si no estoy equivocada. Volviendo al árbol genealógico, podemos ver que otro de los hijos fue Nicolás de Obando, quizás el miembro más célebre de esta familia, el que más se conoce entre la gente. Nicolás de Obando fue el primer gobernador de la isla de la Española, que hoy abarcaría los actuales países de Haití y de República Dominicana. Fue el que instauró las encomiendas en las Indias y, de hecho, es un personaje muy conocido que hace ganar prestigio a la familia Obando y, como podemos ver aquí, todavía hoy se le recuerda porque en la propia plaza de España, en Santo Domingo, tenemos esta estatua. Del tercero de los hijos, el corregidor Diego Cáceres de Obando, también tenía un cargo importante dentro de la administración, por eso era corregidor. Oficialmente, él estaba casado con Francisca de Mendoza y Vera, que era hija del comendador de Montijo y Palomas, pero en un viaje al pueblo de Montleón, del cual su padre Diego de Obando era el alcaide, tuvo una aventura con una tal Elvira Sánchez y, fruto de esa aventura, va a nacer un hijo ilegítimo llamado Francisco. Francisco, a pesar de ser ilegítimo, va a vivir dentro de la casa de su padre y se le va a dar un trato más o menos bueno porque, al final, acaba siendo fiscal del Consejo de Navarra. De hecho, a Francisco se le va a concertar un matrimonio con la hija de un hidalgo, con Leonor de Aguirre y de este matrimonio sabemos, porque hay muy pocos datos, que tuvieron un hijo llamado Antonio, una hija llamada Juana y el personaje del que vamos a hablar ahora, que es Juan de Obando. Bueno, Juan de Obando nace en Cáceres en torno al año 1514, no tenemos muy segura la fecha, pero sabemos que puede ser 1514 porque hay una carta que él le dirige en un momento dado a Felipe II, donde dice que tiene sesenta y tantos años y por un cálculo se ha llegado al consenso de que puede ser 1514. Pero, de todas maneras, es un personaje bastante misterioso y cualquiera que se ponga a investigar verá que tenemos muy pocos datos. De hecho, aparte del nacimiento, las primeras noticias que se tienen de Obando se remontan a cuando ella tiene 31 años de edad, a noviembre de 1545, y lo que sabemos de ese periodo es que, tras graduarse como bachiller en la Facultad de Leyes de la Universidad de Salamanca, va a presentar una serie de informaciones para obtener una beca en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Este colegio mayor, que lo tenemos aquí y que hoy estaría en el actual Palacio de Anaya, fue una institución de enseñanza muy importante porque estaba destinada a crear una especie de élite política dentro de la monarquía hispánica y se les daba una educación muy específica a todos esos miembros que podían entrar en el colegio mayor. A los admitidos se les va a dar una educación basada en la obediencia y que está encaminada a la defensa de la fe católica. De hecho, se les obliga a llevar un estilo de vida prácticamente monástico orientado al estudio y a la oración. Bueno, pues Obando va a ser admitido en este Colegio de San Bartolomé en julio de 1547, pero no sin grandes dificultades. ¿Por qué? Porque su padre Francisco había muerto y él estaba al cuidado de su madre. No tenían muchísimo poder adquisitivo, por lo tanto su madre va a tener que vender unas tierras para poder pagar el ingreso de Juan en este colegio. Y al final, como tampoco esa cantidad alcanza para entrar por la vía ordinaria, pues entra por una vía que se llama del Estatuto de Pobreza. Juan va a pasar allí cinco cursos académicos, va a tener una trayectoria brillante porque se va a licenciar en leyes y va a obtener la Cátedra de Código que le permite ejercer labores docentes. Y además, creemos, por lo que dice también el Diccionario Biográfico Español, que durante esa época es posible que se ordenara sacerdote porque acostumbraba a ir a los ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús. Y bueno, aquí tenemos que decir que, a pesar de estos inicios, pues Obando, a partir de San Bartolomé, que es una institución que marca mucho su carácter, va a tener un ascenso social meteórico. En este esquema tengo puestos todos los cargos que desempeña a lo largo de su vida, que fueron el de juez metropolitano, también fue provisor general de la Iglesia Catedral Diocesana en la provincia de Sevilla, fue reformador de las constituciones de la Universidad de Alcalá de Henares, fue consejero de la Inquisición, visitador y presidente del Consejo de Indias y presidente del Consejo de Hacienda. Claro, viendo esta carrera, nos tenemos que preguntar cómo un hombre que estaba condicionado socialmente de nacimiento, recordemos que era hijo de un hijo ilegítimo, aunque estuviera dentro de una gran familia, nos tenemos que preguntar cómo consigue todo esto, porque realmente vivimos en el siglo XVI en una sociedad española que está basada en el prestigio, en la fama, en la honra y sobre todo tiene una característica muy señalada, que es el inmovilismo vertical. Esto quiere decir que la pirámide social tenía unos estamentos muy rígidos y era muy difícil pasar de categoría, algo que normalmente se hacía entre categorías próximas y por matrimonio o por ascenso en la carrera eclesiástica. Pero bueno, Obando va a conseguir todo esto gracias a dos cosas. Primero, a su carácter. De los documentos que tenemos, sobre todo de la estancia en Sevilla y del tiempo que pasó como reformador en Alcalá, sabemos que él era una persona muy trabajadora, muy inteligente, tenía mucho talento para organizar cosas, como después podremos ver a lo largo de la conferencia, y además tenía a su favor otro factor importantísimo, que es que a lo largo de toda esta carrera logró tejer una red de patronazgo muy importante. Para ejemplificar esto, tengo aquí a estos tres personajes. El primero, a Fernando de Valdés, que fue arzobispo de Sevilla, inquisidor general de España, presidente del Consejo de Castilla, y obispo de León de Singüenza y de muchas otras diócesis. Fernando de Valdés va a ser quien va a tener como protegido a Obando durante su estancia en Sevilla y quien va a catapultar su carrera, hasta el punto de que a Obando, en un momento dado, se le ofrece participar en el Consejo de la Inquisición. Esto lo va a hacer brevemente, pero luego, porque le coincidía con el trabajo que tenía en el Consejo de India, lo va a tener que dejar. El segundo personaje es Diego de Espinosa. Este hombre, dentro de la monarquía de Felipe II, era una pieza clave, fue presidente del Consejo de Inquisición, fue presidente del Consejo de Castilla, que era el órgano que movía prácticamente toda la monarquía, y él conoce a Obando también en Sevilla, en unas reuniones que tenían varios sacerdotes, y digamos que, como coincide con él en ciertos planteamientos, contrarios a la reforma protestante que estaba en boga en ese momento, pues se erige como una especie de protector de Obando, y va a darle muchos de los cargos que va a ostentar en el futuro. Y el tercer personaje que tenemos aquí, que es Mateo Vázquez de Leca, bueno, por cronología, Mateo Vázquez de Leca, cuando Obando desarrolla su carrera, todavía era un niño, pero ya se veía que tenía cierto talento, y va a entrar a formar parte del círculo de Obando, como una especie de aprendiz, y va a viajar con él a Alcalá para hacer toda esa reforma de la universidad, y luego va a estar a su lado. En el futuro, Mateo Vázquez de Leca, que es por lo que nos suena, va a ser uno de los grandes secretarios reales de Felipe II, y va a pasar a la historia con esa condición. Bueno, pues, dicho todo esto, sabiendo que Obando era una persona que sabía estar en el momento justo, en el lugar justo y rodeado de las personas adecuadas, que eso era una cualidad muy importante, para comprender la dimensión de lo que hizo, tenemos que partir de los principios de la dominación española sobre las Indias, porque lo que va a hacer Obando es resolver los problemas que presentaba el dominio español sobre América en el siglo XVI, y en concreto, durante el periodo de la monarquía de Felipe II. Bueno, para resumir un poco la relación histórica que ha tenido la monarquía española con las Indias, yo he elegido una frase de John Elliot, que era un hispanista muy prestigioso, inglés, y que decía que esta relación entre España y América se puede definir como una tensión entre la presunción de semejanza y el reconocimiento de la diferencia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues que desde los primeros días del descubrimiento y de la conquista, los españoles van a concebir el nuevo mundo, o sea, América, como una prolongación del suyo, como una prolongación del viejo. De hecho, a pesar de que muchas veces se diga otra cosa, en este momento las Indias no son colonias, son provincias de la monarquía hispánica, y jurídicamente están en un plano de igualdad con respecto a la corona de Castilla. Concretamente, son como una prolongación de la corona de Castilla al otro lado del océano Atlántico, porque le va a aportar a Castilla muchos beneficios, tanto por su extensión como por sus recursos naturales. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, estamos en un plano de igualdad. Bueno, para ilustrar esta semejanza, podemos ver estas dos frases. Una está sacada de las capitulaciones de Santa Fe, que fue el documento que firman los Reyes Católicos con Cristóbal Colón, antes de que él parta a hacer la expedición por la que descubre América, y que nos dice, primeramente, que vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares oceanas, hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubran o ganen. Esto quiere decir que los Reyes de España, en este momento Isabel y Fernando, son señores de las Indias. Aunque después, sobre el papel, las Indias son parte de Castilla, no de Aragón. Esto también es importante. Y en segundo lugar, tenemos ya una frase que nos va a resumir toda esta presunción de semejanza que nos la da Hernán Pérez de Oliva, y que dice que Colón, con otros muchos hombres de autoridad que le siguieron movidos de ver las novedades grandes que él en España había contado, partió de España al año siguiente de la primera navegación, y esto es lo más importante, a mezclar el mundo y a dar a aquellas tierras extrañas forma de la nuestra. Es decir, España y América en este momento parecen ser lo mismo, solo parecen. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque claro, cuando los españoles llegan a América, eso para una mente occidental es un auténtico shock, eso es como una bofetada. Entonces tienen que buscar recursos mentales para poder entender esa realidad tan nueva y tan inédita a la que ellos se están enfrentando, y la única manera que tienen de entender América es compararla con todas las imágenes mentales que habían dado forma al universo europeo. Todas esas imágenes mentales eran fruto de la tradición grecorromana y de la tradición judio-cristiana. Por eso vamos a ver que los españoles tienden mucho a recurrir a tópicos como el Jardín del Edén, como la Arcadia Feliz o como, por ejemplo, la Antigua Babilonia. En esta foto lo vemos muy bien. Aquí hay una comparativa entre el Jardín del Edén y la Arcadia Feliz, que son los dos grandes tópicos paradisiacos de la cultura occidental europea, y por otra parte tenemos a los indígenas y a la selva tropical. Yo creo que está muy claro por las imágenes por qué a los españoles les pareció que a América se podía asemejar al Jardín del Edén o a la Arcadia Feliz. También por un factor muy importante, y es que los indios iban prácticamente desnudos y no tenían vergüenza de ello. Entonces eso para un castellano del siglo XV era un auténtico escándalo, le parecía como algo auténticamente mitológico. Y aquí incluso tenemos otra imagen en la que se ve más. Tenemos el Templo Mayor de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, la que conquistó Hernán Cortés, y aquí tenemos el Sigurás de Babilonia, que en la tradición judio-cristiana es la Torre de Babel. Como podemos ver, los edificios se parecen mucho, la distribución de la ciudad también, tenemos un río al lado, tenemos un trazado similar, por lo tanto, bueno, creo que es más que evidente por qué los españoles decidieron comparar a América con lo que ellos ya conocían. Ahora bien, esto no quiere decir que los españoles estuvieran ciegos ante la realidad. Lógicamente, llegó un momento en el que ellos se dieron cuenta de que todo ese universo que acababan de descubrir pues traspasaba lo que podían imaginar. Entonces, al tiempo que ellos intentaban encajar a América en ese molde europeo, también fueron siendo conscientes de que América no era realmente otra Europa, ni nunca podría llegar a serlo. ¿Por qué? Porque ni el territorio, ni las personas que lo poblaban se parecían a nada de lo que ellos conocían. Concretamente, no se parecían a ninguno de los territorios que en este momento integran la monarquía hispánica. No podemos establecer una comparación entre la Nueva España o México con Flandes, con el Sacro Imperio, con Portugal, que después se va a incorporar también, con Francia incluso, que no formaba parte de la monarquía hispánica, pero también era un territorio conocido. Entonces, también se van a dar cuenta de esto. De hecho, toda esa diferencia la podemos ver muy bien reflejada en el arte. Aquí tenemos un cuadro del siglo XIX que fue pintado por un homenaje a Cristóbal Colón y hay una separación clara entre los castellanos con sus vestimentas propias de la Europa moderna, sus naves y su religión. Y por otra parte, tenemos a los indios, que, como he dicho antes, van prácticamente desnudos y se ve por este cuadro que son civilizaciones siempre en apariencia mucho más primitivas. Tenemos que tener en cuenta también que los grandes imperios que había en América, el Azteca y el Inca, vivían en una especie de siglo XIV europeo. Eso es lo que han delimitado los expertos. Aquí, por ejemplo, tenemos también un códice del siglo XVI de Diego Durán y también vemos perfectamente cómo se representa a los indios, cómo se representa a los castellanos y cómo Hernán Cortés va caminando hacia los indios para que le hagan entrega de una ofrenda. También aparece aquí el caballo, que era un elemento desconocido en América, que introducen los españoles. Incluso lo tenemos actualmente porque en esta serie de Hernán, que es del año 2019, en este tipo de planos vemos muy bien la diferencia entre Castilla, en este caso, y los pueblos tributarios con los que Hernán Cortés se alía para derrotar al Gran Imperio Azteca. Incluso aquí en esta foto podemos ver que el indio se ve como una especie de bárbaro, pero que también hay una cierta posibilidad de redimirlos porque tenemos ahí a Doña Marina, que era la malinche, que es la mujer que aparece en la foto. Bueno, pues teniendo en cuenta esta semejanza y sobre todo esta diferencia, podemos decir que la corona se pone en marcha para implantar su dominio en América. Y, por supuesto, se da cuenta de que lo que funciona en Europa no siempre va a funcionar en el Nuevo Mundo, especialmente cuando hablamos del plano jurídico y administrativo. Bueno, recién empezada la conquista, como hay grandes distancias con América y tampoco hay medios económicos suficientes, la corona le va a encomendar tanto la conquista como la exploración y el descubrimiento a particulares. Es el caso de Hernán Cortés o de Pizarro, los que todos conocemos. De hecho, a todos esos, a los conquistadores y a los colonos que les acompañan, pues se les van a conceder grandes prerrogativas para fomentar toda esa exploración y conquista. Prerrogativas que además son de carácter hereditario. Pero, ¿qué ocurre? Que enseguida a la corona le empiezan a llegar informes, sobre todo por parte de religiosos y de misioneros, que van a dar testimonio de todos los abusos que se están cometiendo en el ejercicio de todas esas mercedes, prebendas y prerrogativas. Así que la corona va a tener que replantear su dominio y reformularlo de tal manera que se dé mucho más protagonismo a los funcionarios que son personas susceptibles de ser revocadas en cualquier momento y que se les dé más protagonismo a estos funcionarios que a los exploradores y a los conquistadores, que al fin y al cabo pues miraban solo por sus intereses y no por los de la corona. Entonces, en las Indias se articula una red administrativa que está separada de la castellana. En este esquema lo vemos muy bien. La corona que tiene que tener ojos y oídos en todas partes porque la presencia del rey se tiene que hacer notar en todos los territorios. El rey nunca pisa América, esto también es importante decirlo, pero tiene que tener autoridades allí. Entonces, toda esta red se articula en base a dos tipos de órganos, unos que operan desde la península que son la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias que al principio es itinerante pero después tiene sede en Madrid y luego tenemos una serie de órganos que operan desde la propia América que son los virreyes, los gobernadores y las audiencias. Las audiencias son algo así como los tribunales o el Poder Judicial. Después también vamos a tener una serie de figuras que actúan en el ámbito local y que se parecen a las que había en la Castilla del momento como los corregidores, los alcaldes mayores, los cabildos o los regidores. Y de esta manera pues el equilibrio en América va a descansar sobre tres pilares. Por una parte la administración, por otra la élite local y por otra la iglesia. todas ellas siempre sujetas al poder regio. Bueno, pues esto por supuesto ocurrió pero era más fácil decirlo que hacerlo. Lógicamente conforme va avanzando el dominio hispánico sobre América van surgiendo muchos problemas. Hasta tal punto de que en la década de 1560 reinando ya Felipe II podemos decir que la monarquía, el dominio hispánico sobre América es como el de un gigante de pies de barro. Es muy imponente pero sus fundamentos son débiles. En este momento concretamente va a haber una gran crisis motivada por varios problemas. En primer lugar hay un problema económico porque desde 1540 aumenta la amenaza de la piratería sobre áreas americanas, en concreto sobre el Caribe. y esto era muy peligroso porque estaba entorpeciendo que llegara la plata y los metales preciosos de América a la península. Tenemos que tener también en cuenta que la monarquía de Felipe II igual que la de Carlos V es una monarquía que le da mucha preeminencia a las campañas exteriores. Entonces todo eso necesita de muchos recursos. Castilla estaba económicamente agotada y por lo tanto se necesitaba toda esa plata y todo ese oro americano. He puesto una foto de John Hawkins porque él era uno de los principales corsarios de la reina Isabel I de Inglaterra. Era el jefe de una banda que se llamaba Los Perros del Mar de la que también formaron parte por ejemplo Francis Drake o Walter Raleigh que fueron otros corsarios famosos y que pone un poco cara a todo este problema de la piratería en el Caribe. Por supuesto esto va a obligar a la monarquía española a fortificar sus posesiones y a emitir algunas normativas referentes al transporte de los metales preciosos o al sistema de los galeones y flotas. En segundo lugar tenemos un problema político. Como he dicho antes al principio la conquista se le va a encomendar a particulares y después esos particulares son desplazados por funcionarios. Pero claro todos esos particulares como fue el caso de Hernán Cortés tenían descendientes. Los descendientes son los famosos criollos. Entonces esos criollos quieren tener las mismas prerrogativas que tenían sus padres y muchas veces protagonizan enfrentamientos abiertos contra la corona. En concreto tenemos aquí a Martín Cortés que era el segundo marqués del Valle de Oaxaca era hijo de Hernán Cortés por eso de ahí el apellido y en torno al año 1566 se va a producir lo que se llama en historia la conspiración del marqués del Valle que es un levantamiento de este Martín Cortés contra Felipe II el levantamiento escaló enseguida y estuvo a punto de hacer que la monarquía perdiera el virreinato de Nueva España que sería el actual México con todos los destrozos que yo suponía especialmente económicos porque Nueva España era uno de los grandes pilares que tenía España en América por suerte la revuelta puede ser sofocada se ejecuta a todos estos traidores y a Martín Cortés se le destierra pero el problema ya estaba ahí y era un precedente bastante peligroso y bueno en tercer lugar tenemos un problema doctrinal fruto de todos estos conflictos y sobre todo de esos informes que van llegando de los religiosos diciendo que los españoles están cometiendo muchos abusos tanto contra los indios como contra el patrimonio del rey pues se empiezan a poner en duda los fundamentos jurídico-teológicos de la ocupación es decir que España estuviera en América de forma legal a lo que van a apelar estos religiosos es a la conciencia y a la responsabilidad del rey pero cuando ven que no tienen una respuesta inmediata pues amenazan con jugar una baza muy peligrosa también respaldados por el papa el papa le llega a decir a Felipe II que si no pone remedio a todos esos problemas va a instaurar una anunciatura en América y eso vulneraba los derechos patronales de la corona la corona en este momento por las bulas alejandrinas tiene la potestad de nombrar algunos cargos eclesiásticos sobre todo los obispos o también tener voz y voto en materias que afectan a la iglesia entonces poner una anunciatura suponía vulnerar todos esos derechos y que la corona no tuviera el control sobre un pilar tan importante dentro del nuevo mundo como era la iglesia he puesto a Bartolomé de las Casas porque fue una de las personas que mejor denunció todos esos abusos de hecho aquí tengo tengo un texto que dice y es de notar que la perdición de estas islas y tierras se comenzaron a perder y destruir desde que allá se supo la muerte de la serenísima reina Isabel esto lo dice porque la reina fue la primera en poner freno a la esclavitud de los indios y en decir que ellos eran vasallos de la corona española se debe notar otra regla en esto que en todas partes de las indias donde han ido y pasado cristianos siempre hicieron en los indios todas las crueldades usodichas y matanzas y tiranías y opresiones abominables en aquellas inocentes gentes y también tengo aquí el testimonio de otro clérigo de Luis Sánchez que escribió este memorial sobre la despoblación y destrucción de las indias que en una frase nos lo resume todo muy bien los que favorecen neveras a los indios son tan raros que en 18 años no he visto 4 todos los demás son sus contrarios y los asuelan y destruyen en conclusión el dominio regio sobre América en torno a mediados del siglo XVI es débil y es débil por algo que nos dice Luis Sánchez en esta misma obra porque las indias no se entendían entonces hay un problema estructural de dominio y ¿quién está en el centro de toda esa polémica? ¿a quién se dirigen todas las miradas? pues al Consejo de Indias que es el órgano rector de toda la política indiana el Consejo de Indias del cual tenemos aquí un comentario también de Luis Sánchez con una crítica era un órgano que se crea en 1524 por Carlos V aproximadamente tres años después de que Hernán Cortés llegara a la capital del Imperio Azteca y la conquistara y sus funciones abarcaban todo lo relativo al gobierno a la administración de justicia a la guerra y a la religión en el nuevo mundo por citar algunas de sus competencias podemos decir que supervisaba a la casa de contratación proponía a los virreyes los generales de flota y los ejércitos de tierra designaba los obispos y los arzobispos de las diócesis indianas intervenía como tribunal supremo en causas civiles y criminales y disponía a las armadas que protegían las flotas además de ocuparse de la defensa y de la fortificación de las costas americanas en tiempos y los de carlos quinto este consejo de indias quizá no va a tener tanto protagonismo porque la política de la monarquía podemos decir que es de corte europeo carlos quinto era un monarca flamenco aunque residiera durante un tiempo en españa y sobre todo era un monarca al que ahora llamamos ausente era un viajero innato estaba siempre de un lado para otro no pasaba mucho tiempo en castilla tampoco pisó nunca américa como ninguno de los reyes españoles y estaba siempre preocupado de los problemas que iban asolando a toda esa herencia imperial que él tenía porque felipe segundo no era emperador del sacro imperio pero carlos quinto sí entonces eso generaba muchísimos problemas entre ellos vamos a tener todo el problema protestante que causa martín lutero tenemos también la amenaza del imperio otomano y después todos los conflictos locales que van surgiendo en diferentes territorios por tanto pues lógicamente la política indiana va a quedar un poco descuidada al llegar felipe segundo de él se van a esperar cosas completamente distintas porque él ya es un monarca español y sobre todo no carga con la herencia del sacro imperio carlos quinto había dedicado el imperio en su hermano fernando y por lo tanto felipe segundo ya no va a ser emperador felipe segundo es rey de las españas que es como se como se llama en las fuentes además también se va a dar la circunstancia de que felipe es una persona tremendamente trabajadora muy retraída algunas fuentes incluso dicen que era era un poco misántropo y que además era un burócrata innato a felipe se le llama el rey del despacho porque todos los papeles que generaba la monarquía pasaban por su mesa ha sido yo creo el monarca más diligente que hemos tenido en toda la historia por lo tanto esa política europea se va a convertir en una política atlántica si antes mirábamos hacia Europa ahora vamos a mirar hacia América y claro con todos estos problemas que he definido antes pues saltan todas las alarmas y hay que ponerle remedio la corona no se puede permitir perder el nuevo mundo o que su dominio sobre él sea débil así que aprovechando que Obando tenía muy buena fama como reformador de las constituciones de Alcalá de Henares lo que daba a entender que era una persona a la que se le daba bien resolver problemas institucionales a través de Diego de Espinosa Felipe II decide contar con él para que haga una visita al Consejo de Indias la visita por decirlo brevemente era un procedimiento de inspección y de fiscalización de instituciones que se estilaba mucho en el siglo XVI y en el XVII aunque si no me equivoco creo que es herencia medieval bueno en el caso del Consejo de Indias la última inspección se había realizado en 1542 reinando todavía Carlos V pero desde ese momento su actividad había crecido extraordinariamente también al compás del desarrollo del nuevo mundo por tanto nos encontramos en 1565 con una institución que está perdón en 1567 con una institución que está completamente desfasada y desactualizada aquí he puesto una foto de la sede del Consejo de Indias en el siglo XVI que era el Real Alcazar de Madrid en la foto más pequeña podemos ver un poco cómo eran las reuniones con todos los consejeros reunidos en una especie de mesa y aquí tenemos una planta de las salas del Consejo de Indias esta foto la podemos ver en el Archivo General de Indias de Sevilla bueno Obando cuando llega al Consejo emite este informe que es absolutamente demoledor y nos dice se tenían entendidas dos cosas muy averiguadas la una que en el Consejo no se tiene ni se puede tener noticias de las cosas de las Indias sobre que puede y debe caer la gobernación en lo cual es necesario dar orden para que se tenga la segunda que ni en el Consejo ni en las Indias se tiene noticias de las leyes y ordenanzas por donde se rigen y gobiernan todos aquellos estados y que poniéndose orden en estos dos cabos y ejecutándose está puesto en todo lo general bueno esto quiere decir dos cosas que el Consejo de Indias tenía dos problemas el primero era el desconocimiento que sus miembros tenían sobre la geografía física social económica y humana del territorio americano tenemos que tener en cuenta que hasta la visita de Obando solamente seis de los 40 consejeros habían estado en América y la mayoría por muy poco tiempo por lo tanto tampoco habían prestado demasiada atención y el segundo problema es que la legislación que se dictaba desde la península para América era inoperativa por todo este desarrollo tan drástico que había tenido el Consejo y las Indias en tan poco tiempo por lo tanto la reforma de Obando se va a articular en tres pilares para remediar el desconocimiento institucional de las Indias va a acudir a dos soluciones a la creación del cargo del cosmógrafo cronista y a la instauración de una ley de descripción permanente de las Indias y para remediar el problema de la legislación va a intentar codificar el derecho indiano para que nos situemos un poco voy a empezar por el segundo problema porque nos va a llevar mejor a los otros dos bueno sobre la codificación del derecho indiano para empezar a explicar este problema tenemos que partir de la base de que en América no rige el derecho castellano sino un derecho propio que se ajusta a las particularidades de las Indias que es lo que llamamos el derecho índico el derecho indiano o el derecho de Indias depende de la fuente que consultemos este derecho de Indias estaba compuesto de dos fuentes con carácter general de todas las disposiciones legislativas que se dictaban desde la península y con carácter supletorio del derecho castellano y de la costumbre indígena prehispánica es decir era una amalgama de fuentes pero claro tenemos el problema sobre todo de que era un derecho eminentemente público es decir que regía en materia penal y administrativa pero en el caso de la parte civil pues siempre se acudía al derecho castellano que era mucho más rico el profesor García Gallo nos va a definir muy bien este derecho indiano diciéndonos que era un derecho de nuevo cuño pero de espíritu viejo era nuevo porque todas esas normas que se dictan desde la península no tienen un precedente castellano pero a la vez es viejo porque se crea partiendo de todos los principios medievales que todavía perviven en la península la aplicación de este derecho indiano además va a ser profundamente caótica primero porque como la novedad que supone la convivencia entre españoles e indios es completamente insólita pues se va legislando a medida que surgen los conflictos ¿esto a qué va a dar lugar? pues a que el derecho pierda sus dos grandes cualidades que son la generalidad y la abstracción no hay una norma y después se interpreta para adaptarla al caso la norma directamente se adapta al caso es casuística por lo tanto claro ese casuismo da lugar a toda una a todo un torrente de disposiciones legislativas en muy poco tiempo que provocan el segundo problema el segundo problema es la dispersión normativa por supuesto antes de que Obando llegara al consejo de indias ya se sabía que existía este problema y ya había habido algunos intentos de paliarlo por ejemplo tenemos la recopilación para la Nueva España que hizo Vasco de Puga o las ordenanzas del Virrey Francisco de Toledo para el Perú pero ninguno de estos trabajos había logrado frenar esa dispersión normativa esos problemas del derecho indiano por dos razones primero porque solo eran aplicables a una parte del territorio en este caso al Virreinato de Nueva España o al de Perú y en segundo lugar porque los que iban a encargarse de redactarlos tampoco tenían un conocimiento del continente americano en general entonces ¿cuál va a ser el mérito de Obando? pues darse cuenta simplemente de la realidad que había Obando tenía claro que era indispensable ordenar y simplificar ese derecho indiano codificándolo y creando un ordenamiento general y abstracto pero a la vez también sabía que no iba a servir de nada llevar a cabo esa tarea si los funcionarios que se iban a encargar de hacerla no conocían el territorio la conclusión es que no se puede gobernar un territorio de forma eficiente sin conocerlo en palabras del siglo XVI sin tener la entera noticia que es una expresión que creo que vamos a ver también más adelante bueno para armar toda esta obra jurídica que era algo tremendamente ambicioso porque era legislar en un continente desconocido Obando va a echar la vista atrás y se va a fijar en el mejor de los precedentes castellanos que eran las siete partidas de Alfonso X las siete partidas era un código medieval hecho por el rey Alfonso X el Sabio el que tenemos ahí en esa fotografía y es un texto jurídico muy especial porque no solo contiene leyes sino también muchas explicaciones era un texto de corte pedagógico que hablaba también de literatura de la sociedad de la economía para que todo el mundo pudiera enterarse del funcionamiento de la monarquía entonces lógicamente Obando se va a fijar en este código que él quiere hacer unas partidas indianas y además le va a dar la misma forma que a las siete partidas va a elegir el número siete porque el siete tanto en el código de Obando como en las partidas de Alfonsina el siete es un número divino el siete es el número de Dios es el número de los días que tiene la creación también la elección del siete se justifica en que ese acercamiento a la divinidad estaba asociado con la creación bíblica del universo también encarnaba el orden en el caos la compresión del ser humano y lo que es más importante el siete representa el movimiento de lo múltiple a lo uno del caos al orden es lo que en derecho llamamos el principio de la reductio ad unum que es reducir como he dicho lo múltiple a uno esto era lo que pretendía Obando que la dispersión normativa no siguiera proliferando y tener todas las disposiciones que se habían dictado ordenadas sistematizadas y recopiladas en un mismo volumen también otra manera de ver este siete es como una suma del número tres y el número cuatro el número tres es el número de la trinidad asociado a Dios y el número cuatro hace referencia al poder temporal en este caso al poder al poder del rey por lo tanto lo que estaría representando es como una delegación de las facultades de Dios en la persona del monarca en este caso Felipe II porque lo que queremos es reforzar el dominio regio sobre las indias que es débil por todos estos problemas que he explicado bueno ahí tenemos la analogía entre las partidas alfonsinas y el código de Obando no tiene mayor importancia a los títulos porque no se corresponden exactamente quizá en el libro primero de la gobernación espiritual sí que podemos ver una analogía más fuerte con la primera partida pero bueno esto es simplemente a título informativo para que veamos que se inspiró en Alfonso X aquí en la diapositiva anterior he puesto el manuscrito de la gobernación espiritual de Indias que si alguien tiene curiosidad se puede consultar en la página web de la Biblioteca Nacional porque está digitalizado en abierto no es una lectura sencilla pero como por suerte está digitalizado se puede acercar mucho a la letra y se puede ver perfectamente y aquí para representar esto del número 7 pues he puesto el tapiz de la creación que está en la Catedral de Gerona y que representa la rueda de la creación con los 7 días en los que Dios crea el mundo también algo parecido lo podemos encontrar en la capilla Sistina bueno pasando de la primera solución de Obando nos vamos a la segunda que sería la creación del cargo de cosmógrafo cronista bueno a decir verdad en la corte castellana ya había habido muchos cronistas antes de que a Obando se le ocurra esta idea tenemos los cronistas del propio Alfonso X de Juan II o de Enrique IV la crónica si la podemos definir como una especie de género literario pues consistía en dar testimonio en escribir informes bien sobre el presente o sobre acontecimientos del pasado concretamente la crónica era una lista organizada sobre fechas de los sucesos que se deseaban conservar en la memoria esta misma técnica que ya se empleaba en la corte castellana después va a pasar al proceso de conquista también vamos a tener cronistas que de manera extraoficial nos van contando lo que va ocurriendo como por ejemplo Pedro Mártir de Anglería que fue uno de los primeros miembros del Consejo de Indias y que sabemos por la fuente que en su propia casa mantuvo encuentros con los conquistadores cuando regresaban a España para que le contaran lo que habían vivido cuando Juan de Obando llega al Consejo de Indias ese cargo de cronista estaba desierto en teoría había uno que se apellidaba Oviedo pero estaba digamos un poco perdido porque viajaba mucho entonces para amoldar todas esas competencias que el cargo de cronista llevaba aparejadas al proyecto de reforma que él quiere hacer pues le da un giro a ese trabajo y crea el título de cosmógrafo cronista que también lo podemos encontrar como cronista mayor de Indias ¿en qué se diferencia? pues que además de la crónica en sí el cosmógrafo cronista tiene que trabajar sobre un eje cosmográfico es decir sobre la geografía científica y la cartografía de Indias en concreto tiene que escribir una especie de historia natural con todos los aspectos geográficos naturales y culturales del territorio y de la población para desempeñar el cargo de cosmógrafo cronista Obando va a elegir a uno de sus más estrechos colaboradores que era Juan López de Velasco de Juan López de Velasco también tenemos muy pocas informaciones pero sabemos que era un prestigioso jurista geógrafo e historiador era una mente preclara y también tenía mucho talento en recopilar informaciones entonces Obando tenía previsto que su colega López de Velasco permaneciera en Madrid como una especie de observador inmóvil y a él se le irían dando todos los materiales para que él elaborase toda esta historia natural de las Indias sus funciones las podemos leer en las nuevas ordenanzas del Consejo de Indias que datan de 1571 y nos dice Porque la memoria de los hechos memorables y señalados que ha habido en las Indias se conserve el cronista cosmógrafo de Indias vaya siempre escribiendo la historia general de ellas con la mayor precisión y verdad que se pueda de las costumbres ritos antigüedades hechos y acontecimientos que se entendieren por las descripciones historias y otras relaciones y averiguaciones que se enviaren a nos en el Consejo la cual historia esté en él sin que ella se pueda publicar ni dejar leer salvo aquello que a los del Consejo pareciere que sea público lo que llama la atención de esto es que el libro que tiene que hacer el cosmógrafo cronista no es una obra cerrada es una obra abierta ¿por qué? porque como se entiende que América va evolucionando tienen que ir llegando periódicamente nuevas informaciones no basta con hacer un libro dejarlo en un almacén dentro del Consejo y que eso se quede así porque si no seguimos en el mismo problema que se estaba tratando de remediar la entera noticia tenía que ser constante y tenía que estar actualizada tenía que estar todo a la orden del día además ese libro va a permanecer en el Consejo y solo se va a permitir que lo lean tercero bajo autorización expresa de los miembros por otro lado tenemos que tener en cuenta que este cosmógrafo cronista además de lo que hemos dicho sobre todo era cosmógrafo es decir que tiene que hacer el cálculo anticipado de los eclipses de luna y enviar datos a los gobernadores en India para que puedan medir la longitud y la latitud de los sitios de los cuales todavía faltaba información en concreto en la parte de cosmógrafo se le encarga de realizar tablas cosmográficas para consignar todos estos datos no he podido encontrar ninguna imagen de las tablas cosmográficas de López de Velasco porque por desgracia muchos de los archivos de la época de Obando en el consejo se han perdido y ahora mismo no se pueden encontrar pero para que nos podamos hacer una idea he puesto la cosmografía de Pedro Apiano que fue uno de los grandes matemáticos de Carlos V y que sí que hizo algunas tablas cosmográficas en la primera imagen podemos ver una especie de rueda o de círculo con las constelaciones en la segunda podemos ver el cálculo de los eclipses y después tenemos aquí la medición de la latitud y de la longitud y la dirección en la que soplan los vientos y a partir de aquí nos podemos hacer un poco una idea de lo que tenía que hacer Juan López de Velasco todo esto que tiene que hacer el cosmógrafo cronista se va a regular en algo que se llama el título de las descripciones del que voy a hablar a continuación porque ya voy a pasar al tercer problema que resuelve Obando en esta estancia en el Consejo de Indias bueno la edad moderna hay que tener en cuenta que va a ser un periodo al que llamamos de la cultura de la interrogación como el mundo se abre después del largo periodo medieval pues hay un ansia de conocimiento que en este caso de la monarquía hispánica se va a reflejar en la persona de Felipe II que era alguien con una curiosidad intelectual enorme entonces en principio el soporte material para recopilar todas estas informaciones que Obando quiere que se transmitan al Consejo de Indias va a ser el cuestionario en sentido amplio podemos definir el cuestionario como una relación de preguntas sobre las características del territorio para su posterior representación a través de descripciones escritas e imágenes aquí por ejemplo me pasa lo mismo no tenemos un documento gráfico de los cuestionarios o bandinos pero tenemos algo similar que es la relación de Alonso de Zorita sobre los señoríos de Nueva España de 1574 y en la que podemos ver cómo escribe todas las informaciones en el cuerpo del texto pero en el margen que ese círculo que tengo señalado pues haría como una especie de índice de las preguntas que se le iban haciendo para que el lector lo viera rápidamente por materias nuevamente el recurso al cuestionario no es un invento de Obando ya en 1530 tenemos cuestionarios se conocen perfectamente pero Obando va a perfeccionar la técnica y sobre todo va a crear una fórmula que a mí personalmente me parece muy revolucionaria por dos motivos el primero porque las preguntas que él manda a las autoridades indianas obedecen a criterios antropológicos que luego pasan a la legislación esto quiere decir que Obando como quería elaborar esas partidas indianas ese código realiza un estudio muy pormenorizado de todos los grupos humanos que hay en las indias para el mejor tratamiento de los problemas jurídicos que genera esa convivencia y este hecho de que considere tan importante el factor comportamental nos induce a pensar que tenía una visión muy avanzada a su tiempo casi la de un jurista contemporáneo porque esta fusión entre el derecho y la antropología ya es más propia quizás del siglo XVIII en principio y sobre todo del XIX y del XX por lo tanto era una persona visionaria y en segundo lugar lo que me parece revolucionario es que él modifica la persona del receptor de los cuestionarios hasta ese momento lo habitual era que las preguntas se mandaran a los exploradores pero esto tenía un gran problema porque los exploradores eran personas que venían del continente europeo y que veían América por primera vez entonces deformaban lo que veían lo exageraban o no le daban la importancia suficiente y por tanto no podía haber una idea certera de lo que estaban viendo entonces lo que hace Obando es enviar esos cuestionarios a los funcionarios que están en India tanto civiles como religiosos estos funcionarios son personas que llevan mucho tiempo allí que están aceptadas por la comunidad que tienen trato con los indios y que por lo tanto pueden ofrecer respuestas mucho más ricas y mucho más precisas pero además aparte del cuestionario Obando va a hacer uso de otro recurso que es imponer al Consejo de Indias la obligación de llevar ese libro de las descripciones que se tiene que ir actualizando constantemente aquí nuevamente tenemos lo que nos dicen las ordenanzas por cuanto ninguna cosa pueda ser entendida ni tratada como debe cuyo sujeto no fuere primero sabido de las personas que de ella hubiere de conocer y determinar ordenamos y mandamos que los de nuestro Consejo de Indias con particular estudio y cuidado procuren tener hecha siempre descripción y averiguación cumplida y cierta de todas las cosas del Estado de las Indias así de la tierra como de la mar naturales y morales perpetuas y temporales eclesiásticas y seglares pasadas y presentes y que por tiempo serán sobre que pueda caer gobernación o disposición de la ley y tengan un libro de la dicha descripción en el Consejo y gran cuidado en la correspondencia de los virreyes audiencias y ministros para que informen cada año de las novedades que hubiere y las que se sucedieren se vayan poniendo y añadiendo a dicho libro bueno la ordenanza por extractarla un poco la que trata del libro de las descripciones yo la he dividido en tres apartados que se pueden resumir en tres preguntas quiénes hacen las descripciones qué hay que describir y cómo se recopila esa información respecto a quiénes hacen las descripciones pues como he dicho antes todos los funcionarios del nuevo mundo civiles y eclesiásticos aquí nadie se libra porque además hay una pena de multa y también de pérdida de empleo por lo tanto no les queda otro remedio pero además Obando también nos dice que cualquier persona de a pie que esté en las indias y que no sea funcionario pero que tenga algo que contar se lo remita a las autoridades indianas para que ellos lo manden al consejo o sea a todo el mundo que está en las indias lo tiene involucrado en su empresa él no desdeña las informaciones que pueda aportar nadie en cuanto a la segunda pregunta que hay que describir pues lógicamente las indias al completo y aquí tenemos una relación tremenda de todos los puntos pues la cosmografía que serían el territorio las enfermedades las coordenadas geográficas los climas los eclipses también toda la hidrografía con las líneas costeras las islas los ríos la historia natural los pueblos los animales las costumbres de cría y de aprovechamiento los conocimientos medicinales locales que tenían los indios los recursos vegetales por supuesto toda la historia cultural de los pueblos también de los pueblos indígenas con sus lenguas sus ritos sus religiones sus costumbres las imágenes que utilizaban para recordar la conquista y también a sus antiguos ídolos todo lo relativo a la historia de la conquista y el descubrimiento las divisiones provinciales los planos de las ciudades las divisiones en diócesis los registros de alma incluso el número de vagabundos que esto es una cosa muy curiosa y en cuanto al modo que utilizaban para recopilar la información bueno pues los funcionarios tenían que disponer de un libro en blanco donde figurasen todas esas materias que he mencionado que bueno no son todas pero es que si no la lista sería inabarcable y cada fin de año todas esas entradas se tenían que pasar a limpio por los escribanos locales y se tenían que remitir a la autoridad superior también las instancias eclesiásticas tenían que llevar sus propios libros porque a la iglesia había que tenerla controlada y sobre todo porque la iglesia llevaba todos los registros parroquiales y había que saber cuántas almas poblaban el continente así que podemos decir que los objetivos del libro de las descripciones eran dos por una parte reunir información en la instancia central que era el consejo de indias y por otra hacer que todas las instancias locales prestaran atención a sus territorios y fueran informando de cualquier novedad bueno esas serían las líneas generales de los problemas que resuelve Obando y de lo que le hace tan famoso antes de pasar al final pues voy a enseñar algunos mapas de nuevo tengo que repetir que no tenemos mapas de este momento de López de Velasco pero por ejemplo sí que tenemos los de Antonio Herrera y Tordesilla que fue quien le relevó en el cargo de cosmógrafo cronista y en este caso creo que incluso es una actualización de un mapa que ya hizo Juan López de Velasco como podemos ver son mapas muchas veces a color muy elaborados muy detallados estos serían mapas más generales como del continente en una visión panorámica pero luego tenemos mapas ya más concretos de los pueblos por ejemplo aquí sería el de los pueblos del Valle de Oaxaca son mapas que aparte de color pues tienen todas las diócesis las iglesias tienen también referencias solares como podemos ver arriba tienen también referencias al ganado y a los animales salvajes conforme van pasando las décadas lógicamente estos mapas se van refinando yo he puesto aquí varios para que se vea la progresión aquí tenemos muy interesante que es el mapa de Trinidad Nueva Granada aquí se ve perfectamente el trazado de las ciudades indianas que era una mezcla entre los trazados romanos y los del renacimiento que se llevaban en las ciudades europeas aquí también otro el mapa de Compostela Nueva Galicia donde aparecen todas las diócesis y el curso de los ríos y este mapa que ya sería del siglo XVII que es de los pueblos de Bogotá que lógicamente pues es mucho más realista bueno para ir concluyendo la conferencia tengo que decir que aunque Obando fue un personaje extraordinario al final va a conseguir una victoria parcial en toda esta empresa lógicamente contribuye mucho al conocimiento de las indias pero va a tener un final un poco trágico y por qué digo esto pues porque a los 60 años de edad su salud ya se va resintiendo él se va ausentando cada vez más de las reuniones del consejo de indias y entonces decide otorgar testamento ante el escribano Diego de Lero a Diego de Lero le dice que el heredero universal de sus bienes va a ser su hermano Antonio aunque realmente Obando no tenía muchas posesiones ni mucho dinero lo más preciado que tenía era su biblioteca bueno unos 10 días después de otorgar testamento Obando muere el día 8 de septiembre del 75 y muere además en la más absoluta pobreza incluso se da la circunstancia de que no hay dinero para pagar a todos los criados que servían en su casa él había pedido en un principio que se le enterrase en la iglesia de la Almudena en Madrid esto sucede inicialmente y permanece durante un tiempo hasta que uno de sus colaboradores Juan López de Ledesma que había sido su secretario durante la visita al consejo logra que Felipe II le haga una merced póstuma y entonces con ese dinero le traslada a Cáceres a la iglesia de San Mateo donde está enterrado en ese sepulcro en ese sepulcro plateresco que tenemos ahí en la imagen de la derecha las deudas que dejó en vida pues no se podían sufragar con el poco dinero que tenía y por lo tanto Felipe II que le tenía en gran estima y consideración pues pagó todos los gastos que él no pudo sufragar mientras estaba vivo además por desgracia tenemos que decir que el proyecto recopilador de bando va a quedar también inconcluso de los siete libros que tenía proyectado en vida va a escribir el primero y el segundo lo escribe casi casi pero no llega a culminarlo y al final solo se van a poder entregar los dos primeros volúmenes ya en el año 1581 sus trabajos inconclusos se van a encomendar a Diego de Encinas que era un oficial de la Secretaría de Cámara del Consejo de Indias y él va a escribir una obra que se llama El Cedulario Indiano que ahora también podemos consultar en el Boletín Oficial del Estado es tan abierto y que cumple ese mandato de obando pues de sistematizar toda la cédula las reales provisiones los reales decretos etcétera pero bueno esta obra tan ambiciosa pues queda inconclusa además que pasa que el libro primero de la gobernación espiritual contenía algunas ideas completamente revolucionarias que iban contra los dictados de la Iglesia Católica bueno más que contra los dictados contra los intereses de la Iglesia Católica de Roma y entonces cuando Felipe II le pide autorización al Papa para que entre en vigor el Papa se opone así que al final del libro primero solo van a entrar en vigor las ordenanzas de Real Patronato que son muy interesantes y que son las que las que preservan todos esos derechos que el Rey tenía sobre la Iglesia Indiana después también se promulgan en forma de ordenanza suelta las de descubrimientos poblaciones y pacificaciones pero todos estos documentos por desgracia no van a pasar a la recopilación de leyes de India de 1680 que fue la que hizo Carlos II y la que va a quedar un poco como icónica de la época del antiguo régimen aún así a pesar de todo esto bueno aquí tenemos la recopilación de leyes de los reinos de India y aquí este cuadro que ilustra muy bien a la sociedad indiana en este momento pero al final nos tenemos que quedar con que Obando consigue levantar reflotar ese dominio indiano sobre las Indias que era tan ese dominio español sobre las Indias perdón que era tan débil a mediados del siglo XVI desde luego le hace un favor tremendo a Felipe II porque si no podemos decir que la monarquía en cuestión indiana se hubiese ido a pique y sobre todo sienta un precedente para que no haya esa dispersión normativa en las Indias así que para terminar pues he puesto este cuadro de Manuel López Vázquez que refleja las figuras de Carlos V y Felipe II y en ese círculo amarillo podemos ver la mano de Felipe II sobre el orbe del mundo que al final fue lo que consiguió Obando que el rey pudiera seguir manteniendo sus manos sobre el mundo pudiera seguir siendo el rey del despacho y pudiera seguir con su formidable monarquía universal y eso sería todo ¡Gracias!